Tenemos ocho sobres con preguntas para los candidatos a las alcaldías y gobernaciones. Elegirán tres sobres al azar y tienen un minuto para responder cada pregunta. Vote bien con Blue. Si usted es gobernador de Antioquia, ¿qué va a hacer con Hidroituango? He sido clarísimo en el sentido de que voy a apoyar la recuperación de Hidroituango. Y estoy ahora cada vez más convencido, porque desde hace seis o ocho meses que me preguntaron, dije, estoy convencido de que los seguros de Hidroituango se van a cobrar. ¿Por qué? Porque fueron bien contratados y nosotros participamos en esa contratación, pero además porque allí no hubo dolo ni hubo ninguna circunstancia de malos manejos. Y como gobernador de Antioquia voy a apoyar al alcalde de Medellín, al gerente de empresas públicas que él designe, para que saquemos adelante Hidroituango. Porque Hidroituango es importante para el país en la energía, es importante para Medellín, Antioquia en los recursos y es muy importante para las comunidades aguas arriba y aguas abajo, para que tengan las compensaciones y las regalías necesarias. Los cultivos de coca son el motor de grupos armados y Antioquia es la tercera región con más cultivos, apoyar a la fumigación aérea. Nosotros vamos a priorizar fundamentalmente la sustitución de cultivos y la erradicación manual, porque tanto en nuestro gobierno en Antioquia como en las evaluaciones que hemos hecho son los que dan mejores resultados. La sustitución es un aspecto fundamental que vamos a utilizar, entre otras, muy fuertemente con el cordón del cacao y el caucho, fundamentalmente el cacao, que es un cultivo que permite esa gran posibilidad. Ahora, no vamos a eliminar del todo la posibilidad de fumigación, no es lo que más nos guste, pero hay territorios muy adentro en la selva que son de muy difícil el acceso y no podemos dejárselos a merced de los ilegales. El hacinamiento carcenario en Antioquia supera el 400%. ¿Cómo solucionar este problema? ¿Está de acuerdo con la privatización de las cárceles? No es un problema que realmente compete muchísimo más al gobierno nacional y a los gobiernos municipales, pero cualquier cosa que suceda en Antioquia será importante para el gobernador de Antioquia. Vamos a apoyar a los alcaldes en esa problemática, incluido al alcalde de Medellín y a los municipios del área metropolitana, que son las que lo tienen en la forma más compleja. Yo creo que la posibilidad de concesiones carcelarias no se debe descartar, siempre y cuando reúnan esas alianzas público-privadas o ese tipo de concesiones, las características adecuadas, tanto desde el punto de vista de seguridad como desde el punto de vista de garantías para el Estado. Y creo que el gobierno nacional debe tomar una atención importante a las cárceles porque se nos están convirtiendo cada vez más en universidades del delito.